¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es como siempre un placer saludarte. Hoy hablaremos sobre 5 pasos críticos que debes seguir para recuperar a tu expareja si es lo que deseas. Te guiaré a través de 5 pasos críticos para que puedas entender esta dinámica y tener la mejor oportunidad de recuperar a tu expareja. El camino de la reconciliación con tu ex a menudo está lleno de obstáculos emocionales y conceptos erróneos. Es delicado y requiere una comprensión matizada de la psicología humana y la dinámica de las relaciones. Exploremos entonces los 5 pasos críticos que pueden aumentar significativamente tus posibilidades de reavivar esa conexión perdida. Estos son los pasos y vamos a hablar de ellos. 1. Dejar ir para luego reconstruir. Una de las cosas más difíciles a las que se puede resistir después de una ruptura es la necesidad de arreglar lo que está roto inmediatamente. Es natural querer volver a juntar las piezas, demostrar lo buena que puede ser la relación o aliviar el dolor de la separación. Sin embargo, el primer paso crucial es dejar que los pedazos rotos permanezcan en su sitio. Esto significa aceptar la ruptura, no como una derrota, sino como un paso estratégico hacia atrás para permitir que tu ex experimente todo el peso de su decisión. Debes permitirle preguntarse y extrañar la relación que abandonó. Esto le da a tu expareja espacio para dudar de su decisión y allana el camino para que extrañe el vínculo que alguna vez compartieron. Se trata de plantar una semilla de duda y luego dejarla crecer en su mente. 2. La implementación de la regla de no contacto. No tener contacto no es solo una regla, es una estrategia crucial para la recalibración emocional, tanto para ti como para tu expareja. Si tu ex no siente el impacto real de la ruptura, no tiene ningún incentivo para reconsiderar su decisión. Al no iniciar el contacto, no le estás castigando, sino que le estás permitiendo experimentar una ruptura genuina, con todas sus consecuencias emocionales. Empieza a extrañar la intimidad, las vivencias diarias, la vida compartida que daba por sentado. Aquí es donde empieza a dudar de su decisión y a considerar el valor de lo que ha perdido. 3. Debes exigir un trato justo. En medio de la agitación de una ruptura, es fácil perder de vista el propio valor. Sin embargo, es fundamental que tú te mantengas firme y exijas un trato justo, especialmente en cuestiones prácticas como la división de bienes o acuerdos financieros. Si tu expareja espera que sigas asumiendo cargas que antes eran compartidas, como pagar el alquiler o mantener el sustento financiero, es hora de reevaluar la situación y defenderte. No eres el sirviente de tu expareja. No eres responsable de su bienestar después de la ruptura. Establecer límites justos no solo se trata de respeto propio, sino también de permitir que tu ex sienta la verdadera independencia que eligió cuando decidió terminar la relación y alejarse de ti. 4. Cambia la forma en que tratas a tu expareja. Ya no es tu pareja y no están juntos. Recuerda, después de una ruptura, es esencial cambiar la forma en que interactúas con tu ex. Ha optado por abandonar el papel de ser tu pareja y, por lo tanto, ya no debería recibir el mismo nivel de atención, cuidado o afecto. Este cambio es crucial para hacerle sentir la ausencia de la relación. Ya no es tu pareja y, por lo tanto, no debería recibir los beneficios ni el trato que disfrutaba mientras estaba en una relación contigo. Seguir tratando a tu expareja como tu pareja solo refuerza su decisión de irse, ya que no sufre ninguna pérdida en estos días o tiempo si sigues recibiendo los mismos beneficios. En lugar de eso, trata a tu expareja con educada indiferencia. Necesitas sentir la ausencia de tu afecto y cuidado para comprender verdaderamente el impacto de la ruptura. 5. Confía en el valor de la relación. Por último, ten fe en el valor de lo que tú y tu ex compartieron y en lo que tú aportaste la relación. Si la relación fue significativa, llena de afecto genuino, apoyo y buenos momentos, confía en que tu expareja se dará cuenta de eso en tu ausencia. A medida que interactúa con otras personas, comparará y contrastará. Y si lo que tenía era especial, sentirá profundamente su pérdida. Esta constatación a menudo conduce a un deseo de regresar a lo que era cómodo, familiar y amoroso. Esta es la conclusión. Recuperar a tu expareja no es cuestión de manipulación ni de soluciones rápidas. Es un proceso que requiere paciencia, perspicacia y voluntad de dar un paso atrás y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. Es un camino lleno de crecimiento personal y comprensión emocional. Y aunque el resultado no está garantizado, estos pasos asegurarán que cualquier base para una relación renovada se construya sobre el respeto, la comprensión y el afecto genuino. A resistir la tentación de arreglar todo muy rápido, implementar el no contacto, exigir un trato justo, cambiar tus interacciones posteriores a la ruptura y confiar en el valor inherente de tu relación pasada, preparas el escenario para una posible reconciliación. Recuerda que, si bien no puedes controlar las acciones o los sentimientos de tu expareja, sí puedes controlar tus estrategias y respuestas sobre todo, lo que aumenta la probabilidad de una reconexión más reflexiva y verdadera. El proceso de recuperar a tu expareja tiene que ver tanto con encontrar tu fuerza y tu felicidad como con recuperar a alguien. Mantén la esperanza, la paciencia y concéntrate en tu crecimiento a lo largo de este proceso. Y estamos aquí para ayudarte, claro que sí. Creamos una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas recuperar tu relación sin cometer errores en el camino. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Suscríbete al canal, comenta y comparte el video. Un abrazo y hasta muy pronto.